Ahora nos acompaña en el estudio Guillermo Rochú, director del Observatorio de Medios, para analizar las principales noticias de la semana. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Carlos. Veamos antes el resumen que prepara el observatorio. En menos de 15 días, el país se vio sumido nuevamente en la desgracia. Las lluvias sumaron 7 fallecidos, 2 desaparecidos, 2.700 viviendas inundadas, 30 viviendas destruidas y más de 2.000 personas evacuadas. Nicaragua se adhirió al Acuerdo de París sobre el Cambio Climático. Directivos del Centro Humboldt habían adelantado al gobierno la necesidad de tomar medidas de adaptación al cambio climático. Solo Estados Unidos y Siria permanecen fuera del acuerdo. La cooperación venezolana cayó de forma sustantiva. Hasta junio de este año llegaba a 21 millones de dólares, 33 millones menos que el año pasado. El Banco Central retiró de circulación millones de Córdobas para proteger las reservas internacionales. El próximo domingo serán las elecciones municipales. Alcaldes, analistas, expertos y la Conferencia Episcopal mantienen que la situación electoral es adversa. El partido gobernante ejerce un monopolio sobre el Consejo Supremo Electoral. Será en unas elecciones sin competencia. Guillermo, entre el análisis del observatorio, la noticia más destacada es el desastre causado por el temporal y los siete fallecidos que se han sumado en el país como una tragedia a causa de las lluvias. Es lamentable lo que ha ocurrido en Nicaragua. Prácticamente se nos vino una sobre otra. El número de muertos, si veas anteriormente, los 32 que hubo, 15 fueron en Nicaragua. Sumemos los siete. En esta ocasión ya son 22. Luego, tenés todos los desastres esta vez en puentes, carreteras, aislamientos de ciudades, caídas de atendidos eléctricos. Casas dañadas. Casas dañadas. Y las casas dañadas son numerosas. Es decir, 64 escuelas sirviendo como albergues. Entonces, en otras palabras, creo que ahora sí, creo yo que los nicaragüenses tenemos que prepararnos para ver cuáles van a ser las consecuencias reales que va a tener en los próximos días, sobre todo sabiendo que la matriz nuestra sigue siendo agrarioexportadora y se vienen a sumar ahora nuevos cultivos, el ganado, el arroz en Malacatoya, con ese desborde que hubo del río, ¿verdad? Entonces, el recuento general creo que todavía no se ha hecho y a eso tenemos que sumarle lo que nos vendrá en los días subsiguientes. ¿Y cuál es la valoración que hacen desde el observatorio del papel de los medios durante esta tragedia? Los medios en Nicaragua creo que tienen algunas lecciones aprendidas, en el sentido de que ya saben cómo desplazarse, los focos importantes fueron cubiertos, pero lo que tenemos que hacer de aquí adelante, creo yo que tiene que estar orientado hacia la prevención. Es decir, nosotros no debemos enfatizar la mitigación de los daños ocasionados, sino que en esta ocasión, si no queremos que el próximo año tengamos una situación similar a esta, pues vamos a tener que enfrentar mayores pérdidas de vida, etc. Y los medios pueden hacer una gran labor. Especialistas en el tema, por ejemplo, medioambientales, sin embargo, insisten en que a veces los daños cotidianos que se dan a la naturaleza son mayores que lo que estas catástrofes hacen. Hoy Borgo, que escribe, el sueco este que escribe en la prensa, salió un artículo de opinión de él, donde decía que en relación al calentamiento gobelal, si nosotros ponemos énfasis a eso, nos vamos a equivocar, porque él hace un recuento, este sí hace un recuento, y él dice que el número de ciclones, de tormentas, etc., ha disminuido. Él hace un recuento y dice, no hay tales de que hagan aumentado. Si fueron hace muchos años 10, ahora son 5, son 6. Entonces, él dice que debemos poner el énfasis en lo que es importante, porque pocas horas antes de que ocurriera estos desastres, Nicaragua se adhería al Acuerdo de París. Después de que el presidente Ortega decidió no firmarlo cuando se dio la asamblea en Francia. Dichosamente rectificó. Yo creo que tenemos que poner el énfasis en haber tomado una determinación, pero ahora yo creo que hay que tomarle la palabra a los ambientalistas. Casi todos coinciden. Fundación del Río dice que hay que poner el acento ahora, más que nada en un plan de conservación y de adaptación, por lo tanto, a los cambios que están en marcha. El Centro Humboldt, que ha venido siendo muy activo en este último mes, su director, Víctor Campos Cuba, dice él que al presidente le enviaron ya desde hace un mes precisamente una propuesta similar, que haya la adopción de parte del gobierno central de ver cómo una u otra manera vamos en esa misma dirección. Hubo también declaraciones de Camilo Lara. Camilo dice que Nicaragua ya está haciendo algo por el cambio global y él habla de un aspecto que a mí me merece especial atención porque desde esta noche se le ha dado seguimiento y es que él dice que Nicaragua tiene esas reservas, ¿verdad? Pero recordemos que hay muchas quejas en relación a las reservas, tanto de la de Bozahua como Indio del Maíz. Entonces, si es verdad que si cuentas con la reserva, ahora más que nunca habría que poner el acento sobre la preservación de la reserva y evitar los señalamientos que se han dado de que hay una invasión ya en Bozahua en lo que es el núcleo de la reserva. Entonces, si no hay ahorita medidas drásticas que se correspondan también con esa firma que hizo Nicaragua del Acuerdo de París, poco o nada se había logrado y va a ser la firma de un convenio más. Pero además esa firma se dio justo cuando estamos también en una controversia por el llamado decretazo ambiental en el que prácticamente se quita toda la posibilidad de hacer estudios de impacto ambiental en proyectos, en obras de infraestructura. Es que ahí es donde llamo a la coherencia. Si nosotros solo estamos firmando y a nivel internacional presentamos un rostro para recibir los fondos que puedan concedérsele al país, pero si internamente, por ejemplo, en el caso del decretazo que se llama, como le llamaron algunos medios de comunicación, no hay una sintonía, una armonía internamente, tampoco se va a lograr. Porque la que es de los ambientalistas, yo esperaba que a lo largo de la semana, yo esperaba, porque ellos habían dicho que se iban a manifestar los ambientalistas. Al final no lo hicieron. No sé si fue por todo este desastre ocasionado por la lluvia, pero tiene que haber un posicionamiento real de parte de estas organizaciones para que el resto de la ciudadanía nicaragüense conozca en verdad cuáles son los alcances que tiene. Ya han hecho algunos señalamientos que son peligrosos, pero el gobierno también debería, en correspondencia con esa adhesión al Acuerdo de París, y dar a conocer a la ciudadanía el decreto. Y quiero conectar este tema ambiental con las elecciones municipales del próximo domingo. Son unas elecciones bastante criticadas por falta de transparencia, pero además en las que tampoco se conoce cuáles son los planes de gobierno de los candidatos a alcalde en una situación tan vulnerable como está Nicaragua en el tema ambiental. Si alguien puede hacer o tomar medidas efectivas, pero vamos a ver las contradicciones que hay. En favor del medio ambiente son los gobiernos locales. Esa proximidad que tienen con el territorio les permite tomar una serie de providencias y coordinarlas con el gobierno central. Lo que ocurre es que hoy salió una información en la cual lo que se dice es que las alcaldías carecen de la autonomía suficiente como para plantearse planes de esta envergadura. porque precisamente salió una especie de ordenanza o una especie de acuerdo o de directrices a los alcaldes que están bajo o los que pertenecen al partido en el poder de una serie de recomendaciones a las cuales tienen que adquirirse. Recordemos que ya desde antes se había dicho que no es lo mismo la zona occidental de Nicaragua que la zona central y la zona del Caribe. Y si se pierde autonomía, difícilmente vos vas a ver que van a lograr concertar planes. Aquí lo lógico sería que el proceso de planificación venga de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. En eso yo creo que el sandinismo tiene una enorme deuda con los nicaragüenses. Ese estilo de gobierno centralizado, pero además que viene de arriba hacia abajo, fue una de las causas que de una u otra forma incidieron en la derrota electoral de 1990. Una rectificación oportuna le conduciría a replantearse este estilo de trabajo para que los alcaldes sean quienes más bien eleven propuestas y que sean acuerpadas desde el gobierno central. Pero han sido 10 años en los que se ha demolido la autonomía municipal, que fue uno de los grandes logros en Nicaragua. El hecho es que ahora, después de estas elecciones, no hay garantía de que esa autonomía que se había alcanzado se recupere. Poco probable, pero sí deseable. Y en esa dirección le conviene mucho al país, le conviene mucho a Nicaragua, le conviene al partido en el gobierno replantearse las formas de relación con los territorios. Le conviene sobre todo porque esos desplazamientos que viste que tuvo que haber de parte de Sinapreda a distintos locales del país, las inversiones que se hacen. Ese trabajo de Bor, lo bueno es que te dice, si se invirtiera un porcentaje, él habla del 2% del PIB, precisamente para adaptación al cambio climático, dice que serían los efectos o los daños que se ocasionarían al PIB, serían del 0.01%. Es decir, conviene tomar medidas ahora para evitarnos estar haciendo inversiones y mitigando daños que pueden prevenirse a lo largo de estos meses. En cuanto al tema siempre electoral, también tenemos un panorama en el que hay bastantes críticas hacia el proceso, la Iglesia Católica se ha pronunciado, varias organizaciones de la sociedad civil que observan el tema electoral también se han pronunciado, dicen que son prácticamente unas elecciones sin competencia, en las que el Frente Sandinista, que es el partido del presidente Ortega, está jugando con un dado descargado, a su favor. Sí, y el señalamiento que se hace es que hay una monopolización del Consejo Supremo Electoral. Hoy salió una información en la prensa que me llamó muchísimo la atención. Es decir, se le dio todo el espacio requerido, tal vez en los 60% de esta información de Emiliano Chamorro, donde se habla de que ya están aquí los observadores de la OEA, que van a participar en 15 departamentos y en las dos regiones autónomas del país, pero también hay una serie de demandas de panorama electoral, y hay una serie de demandas también de la conferencia episcopal. Si vos ves el análisis que se hace, o quienes han escuchado la radioemisora en relación a la propaganda, vos te encontrás también con una conducta atípica del Frente Sandinista. Igual a lo que, como actuó en las elecciones de 2016, lo está haciendo, y recordemos que se suspende toda forma de proselitismo político el próximo jueves. Entonces, el sandinismo esta vez no hizo cero propaganda. La forma de manifestarse es, teniendo un aparato mediático enorme, ha sido presentar obras, presentar realizaciones, que te decía que es una manera de dados cargados, porque los demás partidos no pueden presentar absolutamente nada, excepto en las pocas alcaldías que tuvieron todavía la desgracia de que fueron penalizadas, y la ayuda que se esperaba, que estaba establecida constitucionalmente, no les llegó como se esperaba. Ahora, que no hay competencia, a mí me llama, ¿verdad?, la atención que por un lado se diga, digan los de panorama electoral, donde va a haber competencia va a ser, dicen ellos, en 20 municipios. En el resto del país no esperemos absolutamente nada, y señalan los municipios. Después lo ven confidencial, de este fin de semana, en la confidencial impreso, leo que hay una coincidencia, confidencial habla de uno menos, habla de 19, hay una paridad, pues 19-20, no es nada. Y es en los mismos lugares, es decir, hay ciertas coincidencias, y siendo distinta la fuente, es decir, ya hay ciertas coincidencias de que aquí es aquello que dicen tigre suelto con burro amarrado. El sandinismo se espera que gane mínimo, fíjate vos, 120 o 130 alcaldías. Si desde esa perspectiva es la lectura que hacen diversos medios de comunicación, lo que nosotros podemos colegir es que de antemano se conocen los resultados. Hubo una serie de memes que aparecieron en las redes sociales, y recordemos que esos son los jóvenes, los que están atentos a dar, es que sale el presidente del Consejo Supremo Electoral diciendo, aquí están ya los resultados, solo esperamos las votaciones. Es decir, ese tipo de cuestionamiento no ayuda. Y por otro lado, hoy reiteraron cuando la única ocasión que Wilfredo Penco tuvo una comparecencia con los llamados medios independientes, es que va a ajustarse a la Carta Democrática y que va a ejercer un papel como el que la ciudadanía estaba esperando. No así, ¿verdad? Lo cree José Antonio Peraza, que es uno de los analistas en el tema electoral, porque ese ha sido una de sus especialidades como politólogo. Él dice que si no hay algunos aspectos relacionados con el padrón, si no hay aspectos relacionados con las cédulas, si no hay un seguimiento al número de votantes, porque esa maniobra de crear una última hora juntas receptoras de votos con menos de los votos indicados por la ley, es decir, todas deben de tener 400 boletas, pero estas dicen, ¿verdad? Resulta descorcentarte que sea 350. En todo caso, ese señalamiento lo consideran desde ahora, ¿verdad? Que, perdón, esa actitud la consideran desde ahora como ilegal. Veremos finalmente si la OEA va a tener una posición similar a la que tuvo o a la que ha tenido cuando ha participado en elecciones anteriores donde ha tenido la hidalguía de señalar las irregularidades que se dan en los procesos electorales de este país. Y en ese sentido, invito a la audiencia a ver un trabajo de mi colega Arlen Cerda publicado en confidencial.com.unido donde hace un análisis de los diferentes informes electorales producidos por la misión de observación de la OEA, de la Unión Europea, incluso de la conferencia episcopal en elecciones pasadas y que hacían recomendaciones para mejorar el proceso. Muchas gracias, Guillermo, por estar con nosotros hoy en el programa. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.